En el cuartel central de bomberos de la Policía Federal, la aparente tranquilidad depende de un sonido. La sirena rompe el silencio. Los nervios de los hombres se activan como una llamarada. En pocos minutos, estas moles de más de 22 toneladas se ven catapultadas por las calles de la ciudad rumbo a lo desconocido. Esos minutos o esos segundos que van pasando parece que fueran siglos. A bordo, los bomberos terminan de prepararse. Desde las ventanillas ven desfilar la ciudad. Parecen tranquilos. Por la radio, el cuartel central los va informando sobre lo que les espera. Hasta luego, gracias. Sí, sí, está bien. Recuerda el cuarto salida, ascensor detenido, ascensor detenido. Esta unidad concurre en la intervención indicada. ¿Cuál es el? Cuál es el, cuál es el intervención. En todo momento son un equipo. Cuando llegan al incendio, cada uno de ellos cumple una misión específica. Mientras algunos se sumergen entre las llamas, otros, en la retaguardia, preparan las escaleras y los proveen de agua. Cada uno tiene su función y cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer. ¿Qué siento yo cuando manejo en la autodomba? Y la sensación no se puede explicar. Lo que pasa es que uno va con todos los sentidos prendidos porque piensa en los compañeros que se va arriba, la intervención, a dónde tiene que ir el lugar, el camino que tiene que hacer. Desde fines de siglo pasado, cuando nació la superintendencia de bomberos de la Policía Federal Argentina, muchos murieron en el cumplimiento del deber. 3 de abril de 1979, Banco Intercambio Regional, a donde sufrimos la muerte de un compañero, encargado de dotación. Habrán sido cuatro horas, pero se transformaron en nueve horas, once horas o veinticuatro horas. Se estuvo escombreando 72 horas hasta encontrar el cuerpo de nuestro compañero. Cuando el incendio termina, caminan exhaustos y pensativos. Es un momento mágico y solitario. Agua necesita, ahí hay agua. Donde hay criaturas, uno piensa en los hijos, que en el lugar de esa persona puede estar el hijo o el familiar de uno. Mañana conoceremos más de cerca la vida de estos hombres, sus sueños y sus miedos. Gracias.